Muy buena gente, hoy les traigo las novedades de la actualización de este miércoles 19 de diciembre. Ya se termina el año loco ante último video de novedades de este 2018. Increíble lo rápido que se me pasó y fueron todas las semanas, salvo dos o tres, haciendo estos videos de novedades. Así que no se olviden de agradecerlo con su me gusta si les resultan útiles. Y hoy tenemos una actualización muy copada. Una de las cosas que tenemos, que es tan interesante, es eso que están viendo por allá. ¿Qué es eso que está volando ahí? ¿Qué es ese gordo que va en el trineo? Es Papá Noel que va repartiendo regalos con su trineo en la ciudad de Heidel. Esto no es solo en esta ciudad, es un evento para los nostálgicos. ¿Por qué digo nostálgicos? Porque ya estuvo el año pasado y pensamos que en este no lo iban a poner. Y ya vamos a hablar de este evento y de todas las demás cosas que tenemos. Pero bueno, terminada esta introducción, vamos con el video de las novedades del día de hoy. Estoy pensando en la fecha, si menos mal que el 25 y el 1 de enero no cae miércoles, cae martes. Imagínense si tuviera que grabar las novedades en esas fechas. Porque esas son fechas que son bien para mamándale con el video del día de hoy. Que hoy tenemos muchas cosas interesantes. Primero vamos a empezar hablando del arquero un poquito. Que tenemos la ascensión, que es la ascensión, el awakening. Ya podemos hacer las misiones cuando seamos al menos nivel 56. Abrimos el espíritu negro y nos va a aparecer una cadena muy sencilla, muy corta. Para obtener el awakening. Sin embargo el arquero ya tiene una especie de awakening cuando empieza. Pero bueno, esto es una mejora, tiene más habilidades, un montón de cosas. Y también tenemos las habilidades supremas del arquero. Que son la mejora de las habilidades principales. O sea, las de pre-awakening por ejemplo. En el caso del guerrero esta de acá, que te dice suprema. Y bueno, así con el arquero ahora las tenemos también. Tenemos novedades acerca de los gremios. Y también una cosa que me quiero comentar es que si alguno tiene bajones de FPS. Pero excesivos en la ciudad de Heidel o en alguna ciudad. O simplemente jugando desde el miércoles pasado me lo comente. Porque me interesa saberlo. Sé que no soy el único. Me gustaría saber a cuántas personas les pasa desde la actualización pasada. Pensé que lo iban a arreglar en esta ya. Porque bueno, estamos en esta fecha que generalmente juega más gente de lo normal. Y bueno, parece que no. Porque me sigue pasando lo mismo. Pero tenemos cambios en las misiones. Ahora los gremios van a poder aceptar hasta 10 misiones. Y va a poder cobrar cada persona una plata extra. Un salario extra. Por la contribución que haga en cada misión. Ahora vamos a pasar a hablar de los eventos que tenemos en los próximos días. El primero es el de Papá Noel. Que se llama Jojojo Feliz Navidad. Todos sabrán por qué se llama así. Y bueno, consiste en que va a pasar el gordito ahí arriba. Gritando. Jojojojo. Y cuando grita eso va a tirar un regalo. No sé si ahora lo voy a poder mostrar. La verdad que no sé. Pero bueno, cuando empiece a nevar en la ciudad. En este momento no está nevando, pero está igual. Pero créanme que si empieza a nevar. Por ahí está medio bubeado, no sé. Va a empezar a tirar regalos. Él hace un recorrido. No solo en Heidel, sino que aparece en otras ciudades. Como lo son Calpion, Valencia y Altinova. Va a tirar unos regalos. ¿Qué tenemos que hacer? Campearlo. O sea, lo vamos persiguiendo. Tira los regalos. Y el primero que lo abra va a ganar una recompensa. Esto es muy gracioso porque van a ver gente en las ciudades corriéndolo. Y peleándose por agarrar un regalo. Y que nos pueden dar estos regalos. Lo que les dejo acá en pantalla. Son ítems de evento que están muy copados. De hecho, yo tengo uno en la casa que les voy a mostrar ahora. Que bueno, me gusta la verdad. Este de acá es uno que me gusta mucho. Es la bola de nieve. Tengan en cuenta que tengo como un bubo encerrado dentro. O sea, me bugeó y quedó gracioso y lo dejé así. Pero bueno, el bubo este no viene incluido en el pack. El segundo evento que tenemos consiste en subir de nivel al arquero un poco más de los eventos que ya teníamos con su lanzamiento. Esto va a durar desde hoy hasta el 16 de enero. Y consiste en simplemente aliviar al arquero y ganar ciertas recompensas. Atención. Estas recompensas son para nivel 56, 57 y 58 alcanzado. En caso de que alguien ya lo tenga subido, simplemente apriétala ahí. Y acá va a poder reclamar las recompensas por el nivel que ya alcanzó. ¿Cuáles son las que les dejo acá? Podemos ganar 10 millones. Podemos ganar grito de bal por 5. Un consejo de bal de 30. 10 millones más. 10 fragmentos de recuerdo. Fragmentos. Piedras. Unas cuantas cosas, la verdad, bastante copadas. El siguiente evento consiste en construir un muñeco de nieve. Tenemos que aceptar una misión con el NPC Faustin que se encuentra acá, en la ciudad de Heidel. Sin embargo, está en otras ciudades. Yo acá les dejo las ubicaciones. Y nos va a dar esta misión que dice que nos da una bola de nieve. Nosotros aceptamos esta misión y cuando nos dé esta recompensa, lo ponemos acá y se va a empezar a construir con el correr de los días. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta misión? ¿Darle una botella de agua de río o tres botellas de agua de mar? No sé cuál es la diferencia. Ustedes compren una botellita en un vendedor de materiales. Bueno, ahí compré las botellas en el NPC Slaviano, en el caso de Heidel. Ahora las llenamos acá con Glee derecho, algo muy sencillo. Y ahí vamos a conseguir botella de agua de río. De estas botellas nos pide simplemente una, así que ya completamos. Aceptamos esto. Después aceptamos la segunda misión que nos da. Hablamos con este NPC que está al lado y la completamos. Después aceptamos la última y lo que tenemos que hacer es poner acá nuestra bola de nieve. Hacemos esto, completamos la misión y aceptamos la última para obtener la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Esta recompensa nos la da el NPC de al lado. Nos da un punto agudo, dos duros y una caja de regalo de Abuelo de Kron. Bueno, esta misión decía evento, no decía diaria ni repetible. Supongo que se va a poder hacer una vez por día, si no, no tendría sentido. Así que estaríamos sacando en 7 días, 14 duros y 7 puntiagudos y una caja extra para conseguir una caja de cazar. Que obviamente, como nos va a tocar algo feo acá, como una piedra de arma. Obviamente que esas son cosas que no tocan en estas cajas. Por eso ahora les voy a mostrar en vivo lo que es mi suerte. Vamos a apretar la barra y bueno, me cagó la verdad. Yo pensé que me iba a dar una piedra, me dio una liberto. Hoy en día no vale para nada, pero antes que nada, el próximo evento no empieza el día de hoy. Sino que empieza el 25 y dura hasta el 26. O sea, dura un solo día, si es que pusieron bien la fecha. Lo cual me imagino que será así. Y es medio raro. Simplemente es un evento de Patrigio en el cual lo van a vestir de Papá Noel. O sea, Patrigio es un ladrón. La única diferencia es que ahora te va a robar vestido de Papá Noel. No hay nada raro. ¿Qué es lo que va a pasar durante este día? Es decir, desde el 25 hasta el 26. Te va a dar ítems especiales. Como por ejemplo, caja valiosa de Yakatu, caja de Chrome, fragmento de recuerdo. En la de Yakatu podemos conseguir todas estas cosas que ya sabemos que estuvieron dando en los otros eventos. Y lo mismo es siempre. Y en la caja de Chrome, lo que les dejo acá también. Dice que vamos a recibir un ítem al azar. Como es lógico de Patrigio. No es ninguna novedad. Y que por 50 de energía. O sea, te sigue pidiendo la misma energía. Vamos a poder comprarlo. No sé si te garantiza que sí o sí durante ese día te dé algo de esto. O simplemente es una opción. Pero la verdad que si me da una caja Yakatu, no sé cuál será el precio. Yo no compro más esas cajas. Aunque no me fue tan mal. La verdad que no quiero gastar más plata en eso. Quiero enfocarme en subir equipo del arquero ahora y esas cosas. Dice que el evento de los sellos del arquero que nos dan. No solamente por levear al arquero. Sino por grindear con otro PJ. Por recolectar o lo que sea. Se extiende hasta el 9 de Enero. Esto es algo que, si no me equivoco, me olvidé de mencionarlo en el evento pasado. Es algo muy simple. Igual, simplemente haciendo estas actividades, como hasta pesca puede ser, te dan unos sellos. Estos los podés intercambiar, en caso de tener 10, por una piedra de arma dura. 15 una piedra de arma. 100 por un duro. 200 por un punteado. Caen muchísimos. Y se extiende hasta el día 9 de Enero, como dije. Y un comentario acerca del evento este, de la experiencia. En el cual, leveando a nuestro arquero, podemos levear a otro PJ más. Al mismo tiempo, sin usarlo. Es que, algunos requerimientos que por ahí algunos no sabían. Es que, se necesita nivel 7 o más, recuerden. Para poder linkearlo. Así que, están con el arquero a nivel 7 o más. Y linkean otro PJ a nivel 7 o más. Y ahí va a compartir la experiencia. Y bueno, eso es ya lo que expliqué la semana pasada. Un evento que tenemos, que bueno, yo no lo considero un evento. Pero, se lo comento. Porque es algo que está en el servidor. Es comprar una vestimenta premium del arquero. Tenemos tiempo hasta el 16 de Enero. Y vamos a participar en un sorteo. Comprando acá, en la tienda de perlas, una vestimenta. Para ganar 5.000 coins un ganador. Y 30 ganadores 1.000 coins. Es decir, 1.500 perlas el primero. 300 los demás. El que tiene suerte de ganar 1.500 por esto, se paga el traje más. Así que, ¿quién será el afortunado, no? Y bueno, esto dura hasta el 16 de Enero. Pero no empieza hoy. O sea, el evento empieza hoy. Pero los que compraron desde que salió el arquero, también participan. Eso es algo que comentan acá. Hago una breve pausa para comentarles que ayer subió una guía de las armas cazadragones. Que son muy, pero muy parecidas a la de Andeleon. De hecho, son casi idénticas. Y que es una muy buena opción para tener en cuenta. Es una guía muy completa en la que comparamos Dandelion con cazadragones. Podemos ver cómo fabricarla paso a paso. Y cómo repararla. Que es algo muy importante también. Vale mucho la pena. Yo me voy a poner a hacer una para el arquero. Así que se los recomiendo. Les dejo acá arriba. Lo cliquean. Y después, cuando termine este video, pueden ir a verlo. El último evento es algo un tanto particular. No es algo que es 100% dentro del juego. Sino que está relacionado con Twitch, con los streamings y con las guerras de nodos. ¿A qué me refiero con este evento? Se llama de la siguiente manera. Reclutamos streamers. Lo que están buscando es reclutar, no simplemente streamers, sino reporteros de guerra, como lo llaman ellos. ¿A qué me refiero con esto? Dice que son los que les van a ayudar a transmitir guerras de nodos en vivo. Obviamente, si es un streaming, es una transmisión en tiempo real en vivo. El objetivo de las personas que sean seleccionadas como reporteros de guerra, es transmitir al menos una guerra de nodos por semana. Estas guerras son de lunes a viernes y día domingo también. El día sábado en la guerra de territorios. De esto no hacen mención. Así que serían una de seis que hay por semana. Y tenemos que transmitir al menos cuatro por mes. Es decir, haciendo una por semana vamos bien. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer para postularnos a ser un reportero de guerra? Tenemos tiempo hasta el 26 de diciembre a partir de hoy para postularnos. Tenemos que enviar un correo al mail que les dejo acá en pantalla junto a la información que tenemos que completar. Y lo que nos pide, que tenemos que cumplir a la hora de mandar este correo, es haber transmitido al menos una vez por semana durante el mes de noviembre y un mínimo de cuatro transmisiones por mes. Con al menos 50 o más espectadores. Solo en Twitch, no YouTube o cualquier otra plataforma. Los 50 o más espectadores solo serán necesarios una vez en cualquiera de las cuatro transmisiones. Acá les dejo cuáles son las obligaciones de los reporteros de guerra. Son las que les dejo acá en pantalla. O sea, tenés que o transmitir una vez que sea seleccionado o hacer cuatro contenidos durante un mes en el cual muestres cosas. Por ejemplo, un resumen de algo, una compilación de ganadas y pérdidas en asedios, cosas así. Obviamente, a la hora de hacer esto vos tenés que ser imparcial. Por ejemplo, no da que yo esté transmitiendo, se pelean dos gremios y tomes favoritismo por uno, putea al otro. Tipo un boca river que te lo relata un fanático de river. No, no es así. Lo que tenemos que hacer es, bueno, respetar, obviamente. Cosa básica de la vida, pero que mucha gente no le da pelota a eso. Cabeza de tuerca. Y bueno, los que sean seleccionados, el día 2 de enero le van a dar un halcón rastreador por 30 días. ¿Qué es esto? Es una mascota que solamente puede ser activada durante la guerra de nodo o territorio. Y permite al jugador ser invisible. Vieron que cuando estamos en un canal de los 1, por ejemplo, Calpion 1, y hay una guerra en Calpion, nosotros pasamos y aunque no seamos parte nos pueden pegar. Bueno, la idea es que si podemos grabar seamos invisibles para simplemente poder mostrar todo sin que nos caguen a palos y que sea más fácil de grabar y más lindo de ver. Así que el día 2 de enero nos van a dar esta mascota y además nos van a dar un título permanente de locutor. Que bueno, esto se podría haber esmerado un poquito más para motivar y dar otro título porque este ya lo dieron con otro evento de Twitch. Bueno, acá lo tengo yo. Así que estaría bueno que sea otro distinto. Una segunda parte de este evento que es selección de reportero de guerra destacado. Si participas activamente y creas buenos contenidos, en fin, si sos el mejor de los streamers que transmiten esto de guerra, es decir, de los reporteros de guerra, vas a recibir una recompensa a principio de febrero que te va a dar un libro de combate por una hora, una caja de regalo a la familia Lauren, 5 piedras de cron y 5 fragmentos de recuerdo. La verdad esto me parece una estomada de pelo, que sea un premio. Pero bueno, no nos volvamos locos porque lo bueno de esto es que si alguno se copa streamear tenga un reconocimiento de ser llamado reportero de guerra, que te hagan una publicidad, se podría decir esas cosas. Y además lo que nos dan es un globo de Twitch. Te lo van a dar para llevar con tu personaje, como se ve acá en las fotos. Así que, bueno, yo estuve viendo los comentarios, siempre leo algunos comentarios en algunas cosas. Y acá me están mencionando mucho, gente, si de que quieren que haga esto, si les parece que quieren que haga esto, coméntenlo en este video. Yo la verdad no tengo pensado hacerlo, no sé si lo voy a hacer, sinceramente. Pero bueno, en caso de que les guste esta idea, coméntenlo en este video, pongan algo que yo me dé cuenta que quieren y que lo van a ver. Así que eso. Algo muy importante que tenemos que mencionar es que se eliminó la fama del aventurero. No tenemos más ese número acá, que para los más nuevos por ahí no tenía significado. Pero detrás de esto tiene un gran significado. Cuando salió, no me acuerdo si fue en marzo o cuándo, yo hice el video de las novedades como el día de hoy. Y traje la tablita de lo que nos daba la fama del aventurero. Era una bestialidad. Pero una bestialidad en serio. Si una persona tenía 470 más de GS, ganaba 20 de daño extra. Si tenía, por ejemplo, 511 de GS, ganaba 45 más de defensa. En caso de tener, por ejemplo, 572, te daba 100 más de defensa. Esto hacía que las clases que en juegos normales son más blandas, por ejemplo, en este juego mismo, un mago debería ser más débil que un guerrero. ¿Por qué? Porque tiene mucha más movilidad, mucho más daño, lo que sea. O sea, que se te el transporte, esas cosas. Esto hacía que las clases más débiles aguanten un montón. Por ahí había uno que tenía mucho G, se le iban a pegar entre 10 y no lo podían matar. Y vos decís, ¿cómo no voy a poder bajar a un mago? Bueno, eliminaron esto. También te daba otras cosas extras. Por ejemplo, en caso de que tengas daño, 253 ponele, que no es una locura llegar, es jodido pero posible, te daba 69 más de daño. Y en caso de tener unos 300 puntos de defensa, como es mi caso, que yo tengo, bueno, ahora no tengo equipado, pero tengo 301 exactamente. Me daba 14% de reducción de daño. Bueno, así que esto hacía que esté muy desbalanceado entre la gente que tenía mucho equipo y la que tenía menos. O sea, 540 de GZ versus 510 son 30 puntos, pero en realidad había una diferencia mucho más abismal atrás de eso. Y ni hablar de la gente de nivel bajo que tenga GZ 400 algo, no tenía forma de competir. Ahora esto lo van a seguir modificando. Esto ya lo habían anunciado en el video que hice el sábado, el lanzamiento del arquero y demás. Así que hay que ver cómo va a llevarse a cabo esto. Lo que puede pasar, que piensan todos, es, bueno, ahora sacaron estos bufos de daño y entonces, como no hay mucha defensa, todos se van a armar con coral rojo. De hecho, si ahora busco corals, me la juego, acá hay repocos. Mirá, ya quedan 3 y esto no se vendía ni en pedo. Así que no se apresuren gente a armarse de puntería y no de daño, esas cosas. Hay que esperar cada uno a lo que quiera, pero no se vuelvan locos. Como siempre, como todas las semanas, pusieron cosas en la tienda de perlas. Hay algunas, unas cuantas, que dice que son hasta el 26 de diciembre, hasta el 2 de enero, cosas de navidad y demás. 50% descuento hasta el 2 de enero en libros de especialización de habilidades y esas cosas. Pero, ¿qué es lo interesante de acá? Que dice que pusieron cupón de cambio de armas y no dice una fecha límite. O sea, esto es algo que es interesante y que lo ponían por tiempo limitado. Ahora, por lo visto, no tiene fecha límite. No sé si se la olvidaron o será así. Habrá que esperar a ver si sigue estando la próxima semana y demás. ¿En qué consiste esto? Es un elemento que nos permite cambiar nuestra arma principal, secundaria y de awakening, por la de otra clase. Por ejemplo, yo me compro este que es del despertar. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Puedo cambiar mi dandelion tet de guerrero por la de otra clase a la que quieras rerolear. Así que esto es una forma de ahorrarte subir las armas de nuevo. Recordemos que el equipo es igual en todas las clases, así que si te cambia las armas ya tendrías tu otra clase. Igual que esta, obviamente te faltaría levearla y lo que quieras. Pero no dice fecha límite de esto. Si alguno está apurado en comprarlo, yo le diría que por ahí se lo olvidaron y que lo haga ahora. Pero habrá que ver. Como siempre hay un montón de correcciones de errores, cambios en la interfaz que son mínimos. Por ejemplo, que acá te pusieron esta experiencia, cosa que no vale la pena mencionar pero que ahí están. Y cambios en las clases que acá les dejo en pantalla para que puedan ver como siempre la clase que les interesa. Y bueno gente, con esto yo me voy despidiendo por el día de hoy. Espero que tengan unas felices fiestas porque el próximo video de estos ya lo grabaría después de navidad. Así que si no nos vemos en un streaming o en algún video que suba por ahí. Eso, les deseo una feliz navidad. Que reciban muchas medias. Y nos estaremos viendo en streamings igualmente. Como dije, mañana jueves voy a estar streameando un poco más con el arquero. Retomando y viendo las nuevas habilidades, todo eso. Sacando el awakening ya. El sábado voy a ver si hago subidas o algo. Pero algo voy a hacer el sábado. De todas formas yo todo esto lo aviso por las redes. Así que síganme en Twitter, Facebook, Discord, lo que usen. Que se van a poder enterar antes que nadie por ahí. Así que bueno gente, me despido. Les mando un saludo. Y hasta la próxima. Les mando un saludo.